Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí vengo con una muestra de cómo se dibuja un bodegón y se pinta. Esto es para los estudiantes que tengo todos los sábados y domingos. Y decidí subir la tarea para que ellos puedan verla y hacerla desde aquí, desde esta plataforma. Y para todas aquellas personas que quieran aprender. En esta ocasión voy a dibujar una sandía, también un pedazo de sandía, unas uvas y una manzana. Empecemos. Trazo mi línea de horizonte para dividir el fondo y la mesa donde van los elementos. Cabe destacar que este formato que estoy utilizando ahora para hacer este bodegón, es de un tamaño 8x18. Esto es en pulgada. Entonces, empezamos a dibujar todos los elementos dentro de este formato. De una manera que se vea agradable. Agradable la composición y los elementos bien distribuidos. Luego de dibujar el bodegón, entonces, voy a pintarlo de una manera diferente a la que hice con la manzana y el bodegón anterior. Esta vez, voy a pintar con todos los elementos, la sandía, las uvas, la manzana. Todos estos elementos los voy a pintar de un solo color, plano. Y luego, procederé a sacar luces y a ajustar la sombra donde va. Observen el proceso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.